de México. Migrantes cubanos al sur de México con rumbo a Estados Unidos expresan su consternación por el fin de la política de pies secos y pies mojados que les permitía conseguir residencia estadounidense aunque ingresaran sin documentos. Consternación entre migrantes cubanos que cruzaban México rumbo a Estados Unidos. El fin de la política pies secos y pies mojados que les permitía conseguir residencia aunque ingresaran sin documentos les detonó fuertes preocupaciones a medio camino de su objetivo. Su abogado confía en que el cambio no entrará en vigor hasta que el Congreso lo haga oficial, aunque el gobierno estadounidense apuntó que la decisión tiene efecto inmediato. Nosotros nunca pensamos en Donald Trump ni en Obama ni en todo lo que pudiera pasar. Nosotros simplemente queríamos llegar porque muchos de nosotros, la mayoría, tenemos problemas en Cuba, tenemos pobreza. Malamente el cubano cuando se va es buscando mejoría económica. Un millar de cubanos que se encontraban en Tapachula, estado sureño de Chiapas, espera conseguir de las autoridades mexicanas un documento que les garantice libre tránsito por el país hasta la frontera norte. Aunque una fuente del Instituto de Migración advertía que deberán atenerse a la ley migratoria mexicana que se aplica a todos los ciudadanos de cualquier país.